En una esquina de un barrio cualquiera Había un puesto allí puesto en la esquina Que a ese puesto podía cualquiera Y con un duro compras golosinas Un pez, un flá, un pez y un flá Yo a ti te conozco de aquel kiosco que tú eras así Pero tú has crecido, te has hecho un tío Y no te acuerdas de mí No valemos no, no valemos no No valemos no, no valemos no No valemos no, no valemos no No valemos no, mira, mira ¿Quién acaba de entrar? Mira, mira, ¿quién acaba de entrar? Que pareja mira, mira lo Siempre, siempre más juntos los dos ¿Y sabéis por qué van juntitos? Porque son los repugnitos No valemos no, no valemos no 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 Mira, mira, ¿quién acaba de entrar? Mira, mira, ¿quién acaba de entrar? No valemos no Que huevoquimbe, que porquería Seca mucho, marcó la vía Yo volver loco del remate Por un papel, un trocito de chocolate No valemos no, no valemos no No valemos no Tú te acuerdas del famoso Betal Z Que costaba sus veinticinco vetas A más de un raro de pasa y pa Que los polvo los tiene que pagar No, 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 no valemos nada Le tocó despacito, eh, eh, buen rato De cadicadi y por derecho Este año traigo una musiquita que clava y tal que me la echo, de cada y cada y sin shilligo. Con la fragancia que humilde irrancia mamó en su infancia, cuando era un río sin aditivos y más despacio. Es tan clara y natural, es tan sencilla como el lacio. Además de ser un caballero, se te nota que eres camarero, se te nota que dominas esa profesión. ¡Qué música más guapa! Yo te pedí una tapa y me has traído una ración. Me ha gustado al señor, por lo menos a gustar, si hasta el corazón tú me lo dejaste puesto en bandera. Esto tiene sabor, tiene punto de sal, sabe a casa fuerte, a mesa de acá y sabe a tu vieja. Esta musiquilla no es para un concurso, no es para allá guerrilla ni es para su discurso. Es para que la cante cuando no es febrero. Siempre debe negar Dios mío, que esta música salió de las manos de un viñero, de las manos de un viñero. Señor Rajoy, coja su hundiga y venga a Cádiz pa' que le cuente y le presente a su señoría un presidente en condiciones. Pabellones, con metro y pico y sonrisa eterna, manda y gobierna en los pabellones. Pobre del pobre, él le discurga. Le respalda un parlamento con mayoría absoluta, sin saber pactar en democracia, su hacer un pacto con la gracia, sin leer discursos que le escriba un asesor. Miguel envíe palabras y encima cuando habla, a él se le entiende mejor. Cada día Miguel es cartero real, reparte dulzura aunque no tire ni un caramelo. Al niño de Moré le gusta recortar, pero si recorta, recorta así como los toleros. Miguel puede darle clases de carisma, lecciones de arte de la vida misma. Solo en una cosa, Usted se hace mejor, ahora mismo se la digo, que murió de sus amigos. Han echado en entre real. Han echado en entre real. Paz. ¡Bienvenido! Que se sacaban cuando chiquillo de su porcillo nuestro abuelo Un truco trato, siempre sujeto A esos besitos interminables pero impagables que dan los miedos Un caramelo, así es la vida Que te da momentos dulces pero hay que tragar saliva Y un papel que siempre nos envuelve Un papel que hay veces que se pierde Un papel que esconde lo que encierra tu interior Ese es el caramelo, el dulce verdadero lo que sí tiene sabor Que la vida es así, un regalo pa' ti Que cada segundo poquito a poco se panadea Que la empieza a probar y que empieza a gustar Se va consumiendo, desaparece y en la sequea El día que perdimos a nuestros abuelos Nunca comprendimos a dónde se fueron Yo que voy pa' vuelo, ya pronto me toca Ahora pruebo un caramelo y ya sé que está en el cielo En el cielo de mi boca En el cielo de mi boca El mundo inmundo El mundo inmundo Mata y remata Mata y remata Porque los mendas que están al mando Con los disparos se disparan Mata y remata El mundo manda La tierra en tierra Enciende el fuego Echando el ego Y abre su caja Para la guerra Mata y remata El mundo en armas La que está armando Porque el moro no enamora Y los negros son el blanco A correr Vaya a donde vaya A correr Que hay bullas en las vallas A correr Que el hombre que destruye sin parar Mientras el otro huye Al agua se zambulle Y después lo engulle el mar Y capaz de la paz De vencer como ser Con un porvenir Que está por venir Porque nunca viene Animal para el mar Un furano de tal Que abraza a su alma Más que a su alma Porque no tiene La bala que vuela A pesta pistola El hombre con hambre Sin hogar se ahoga Suelta la bala Suelta la bala Que sus alas abra Que la paz no sea un recuerdo Y no se quede en los acuerdos En un juego de palabras En un juego de palabras En un juego de palabras Aplausos 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 Andalucía 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 Que escucha hermano No es solamente pa' que te acueste Y que te acueste con el solano No es solamente pa' que te acueste Y que te acueste con el solano No es solamente pa' que te acueste No es solo pasar la pipa Y ponerse como el kiko No es nada más Darle a la botellita Y beber igual que una compita No es nada más La que se le da cuerda y a bailar Es la del jubilado Con los huevos cuadrados Y las pensiones Cogerá Una tierra a quemar Se puede reventar Está hallando humo Y yo no sé cómo no ha flotado Pero aquí ya lo ve Me siento como un pez Pez en el agua Que cuando sale Está asfixiado Donde hasta los palos Le sabe en la fresa Y si allá era huevo Daba la sorpresa Con un panorama Tan negro y oscuro Que si mi gente no muerde Por mi tierra blanda y verde Es que no vale un duro Es que no vale un duro La misma sangre La misma sangre Que el mismo nido Y compartiendo desde pequeño Los mismos sueños Y los ha seguido Los mismos dioses Que nos veían Llorando juntos Cada fracaso Y celebrando La alegría Repetiría Cada aventura Fuiste el cómplice perfecto Para cada otra mesura Compartir Compartir No cierre Reyes magos Compartir También Los malos tragos Dios Temir Cuando llegaste a casa Eche un bebé Por lo que nos amamos Por lo que nos amamos Y ahora nos quedamos Ni siquiera Para un café Y nos dio por crecer Aprendimos a volar Nos acostumbramos A la soledad Y a la lejanía Venga Venga vamos a quedar Venga vamos a quedar Que no te voy a pegar Que ahora la pelea Con el dinero Y es con la vía Que del día a día Tengo ido pasando Al de tarde en tarde Y al de vez en cuando Quiero que volvamos A ser el campeón Ojalá pronto se vea Y que la próxima no sea Abrazarnos en un entierro Abrazarnos en un entierro